Dirigentes de los diferentes sectores del PRI en Puebla se reunieron con el propósito de expresar el respaldo para quienes contenderán en los próximos comicios electorales en la búsqueda de la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Nos hemos reunido aquí los dirigentes de los sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, luego de emitirse las convocatorias correspondientes para definir a candidatos a la presidencia municipal de nuestro partido. El propósito es expresar nuestro respaldo unánime a los militantes de probada capacidad, a quienes consideramos sean las mujeres y los hombres que habrán de conducirnos a la victoria electoral el próximo 7 de julio. También queremos manifestar un reconocimiento a la lealtad, trayectoria y militancia de los aspirantes en estos municipios y convocarlos a la unidad. Para Teleformula Puebla informó Oscar Ayala.